Oye, Rachel, ¿qué estás haciendo, cariño? Fijaos, ¿verdad que es preciosa? Oh, es una preciosidad de... Es un pastel, ¿no? Es un trifel. Un trifel. Tiene un montón de capas. Primero hay una capa de lenguas de gato, luego una capa de mermelada, una de crema... Escucha, ¿y un frosting no podía echarle? Luego frambuesas, más lenguas de gato, ternera salteada con guisantes y cebolla... Hola, Antonia, ¿cómo le va a echar ternera a la tarta, mujer? ¿Qué me estás contando? ¿La ternera? Sí, a mí también me pareció raro, pero luego pensé que también tienen tartas de frutas confitadas con especias. Es otro postre inglés. Los ingleses, es que hay que tener un cuidado. No conducen por la izquierda, es que hay que ser raro, es que hay que ser raro. Ah, por cierto, ¿puedo coger ron de tu casa? Claro, te va a venir súper bien para mojar la tarta. Vale, y mientras me ausento, no lo probéis a escondidas. Tranquila, cariño, que yo no me acerco a la tarta ni jarta grifo. Vete tranquilita. Gracias. 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 Gracias.